El desafío principal es la rápida transmisión de esto, es exactamente igual que el coronavirus, tiene una alta tasa de transmisión y de proliferación, porque la transmisión en las redes sociales tiene que ver con algo que es lo que yo creo que los ciudadanos debemos empezar a conocer, el poder del algoritmo, así como en la televisión o en la radio el nudo central del negocio es el rating o en los medios impresos es el número de suscriptores o de ejemplares vendidos, en las redes sociales el tema es el algoritmo, es la fórmula secreta que hace que a nosotros nos llegue determinado contenido en Twitter, en Facebook, en YouTube y que tiene que ver con nuestros datos personales, el gran negocio en este tiempo y sobre todo en estos meses en donde todos hemos estado en confinamiento o usando hasta 50 o 60 por ciento más las redes sociales, son nuestros datos, nuestros datos, no solamente los datos personales, sino los datos que nosotros generamos cuando estamos usando estas redes sociales, ya sea nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras preferencias, nuestras alegrías, pero sobre todo nuestros miedos.